Acercarse, y para conjurar esta pequeña emoción de recién, si yo fuera periodista, yo le haría a Dr. Bucay Barrio, con todo respeto, con todo propósito. Yo digo siempre que hay un cuento para cada persona, para cada lugar y para cada mujer, y creo que lo hay. Y entonces, siempre pienso, cuando voy por ahí, cuál es el cuento para Dr. Bucay en cada momento. Cuál es el cuento para Dr. Bucay Barrio. Y entonces quiero compartir con ustedes el cuento en el que estoy pensando ahora, como algunas otras veces me ha pasado. Este cuento habla de un hombre que se llamaba Latif. Latif era un filoso, un pensador. Era el hombre más pobre de un reino, pero seguramente aquel que más camino espiritual tenía recorrido. Latif vivía en una plaza, en una plaza, y la gente se acercaba a él para hacerle preguntas, y él las contestaba, y a cambio de sus respuestas la gente le daba una moneda, o un plato de comida, o un abrigo, y ahí vivía, y de eso vivía. Un día el reino pasó por allí, y su moderatil, porque su asesor le dijo que era un hombre muy inteligente. Y esto es más por curiosidad que por otra cosa. Se acercó a preguntarle sobre unos temas que él no tenía resuelto, un tema muy difícil, legal y judicial. Y entonces Latif le dio una respuesta tan sensata y tan clara, que el rey no podía creer tanta sabiduría. Así que empezó a pensar que bueno sería para él tener a alguien que lo ayudara en estas decisiones difíciles. Así que se acercó a Latif y le pidió que se vaya a poner al palacio, que se transforme en su asesor. Latif dijo que no, que él estaba muy bien en la plaza, que estaba muy bien allí. El rey imploró que fuera, que venga por un tiempo. Él necesitaba ser un buen rey para su gente y no podía hacerlo sin su sabiduría. Para no cerrar esta historia, Latif se mudó a palacio. Y desde ese día, todos los días, a la mañana y a la tarde, el rey se iba a encontrar con Latif, y lo escuchaba, y le hacía preguntas, y escuchaba sus respuestas, y le pedía que le contara algunas cosas de la plaza y que no podía conocer. Poco a poco Latif se fue haciendo tan poderoso, porque no había nada que el rey no lo hiciera sin consultar a él. Nosotros, asesores, y nosotros cortesanos, empezaron a sentir muchos celos de Latif. Así que fueron a decirle al rey, este hombre era peligroso, porque estaba teniendo tanto poder que un día, un día lo iba a destronar. El rey dijo, este hombre es mi hermano y lo único que pensaría en la vida es ese medano. Unos días después, fueron a ver al rey. Y le dijeron, Latif está reunido, ahora mismo, con gente que no sabemos quién es, y mira en la norte del palacio, va todos los días allí, a las 5 de la tarde, abre la puerta de una habitación que nadie conoce, y se niega a decir con quién se reúne. Es evidente que está conspirando. Al día siguiente, a las 5 de la tarde, el rey quiso confirmar que Latif lo estaba atracionando. Y fue allí, hasta esta habitación, cuando él estaba adentro y golpeó la puerta. Y Latif abrió y le dijo, majestad. Y el rey, muy sincero, le dijo, ¿me estás conspirando a contra mí? ¿Sí, cómo se te ocurre cómo conspiraría a contra ti? Dejame pasar. Latif se abrió, él entró. Y adentro de la habitación había una túnica raída colgando del techo, un plato de madera y una vara de caminante en un rincón. Pero no había nadie más. Le dijo, Latif, ¿qué haces aquí todas las tardes? Y él dijo, vengo a reunirme con estas cosas. ¿Qué es esta estupidez y esta locura? Y Latif le dijo, la cama en la que duermo es tan cómoda. Duermo en sábanas tan caras y tan suaves. Me pagas tanto dinero por ser procesor que puedo repartirlo a quien yo quiera y me sobra. Me siento tan confortado y alagado por tu confianza. Y hace 6 meses, cuando vine aquí, lo único que yo tenía era esta túnica, este plato y esta mata. Vengo todos los días para no olvidarme de dónde salí. Yo nací en Floresta a 50 metros de la subverdad municipal. Este alargo es tan grande que me cuento este cuento para no olvidarme de dónde vine. Muchas gracias.